Desde la emisora online de la diócesis de Armenia, lavozdelaisperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy 29 de octubre, la iglesia celebra a San Narciso de Jerusalén. San Narciso, obispo de Jerusalén, merecedor de alabanzas por su santidad, paciencia y fe, en el año 195 asiste y preside el Concilio de Cesarea para unificar con Roma el día de la celebración de la Pascua. Acerca de este asunto, manifestó estar de acuerdo con el Papa San Víctor y que no había otro día que el domingo para celebrar el misterio de la resurrección de Jesucristo. Se dice que Narciso murió a los 116 años.